Como era de esperar, el comportamiento de las bolsas la semana pasada giró en torno al dato de inflación, el cual, como vimos el pasado martes, fue realmente demoledor. Ahora, además de las preocupaciones de crecimiento, vuelven las preocupaciones por la inflación que no ha cedido y tampoco hubo buenos datos de parte de las ventas minoristas y del comercio global. Así, las bolsas se han visto sometidas, como decíamos, en pocos días a un doble fuego cruzado, el de crecimiento y la inflación. La inflación en particular cayó como un jarro de agua fría y Alexander Ampour lo resintió, que al poco haber subido o haber sobrepasado la media de las últimas 50 sesiones, y ya con esto se empezaba a delinear alguna expectativa alcista. Esto rápidamente se fumó y realmente las caídas de la sesión del martes fueron importantes, sobre el 5% en el Nasdaq, 4% en el Standard & Poor's, y sobre todo porque se revisaron al alza las expectativas de alza de tasa en Estados Unidos. Ese mismo jueves, por nombrar algunas empresas y para dimensionar un poco las caídas, Meta cayó un 9% y Amazon un 7%. Así, claramente, el Nasdaq se transformó en el peor índice de la semana, cayendo sobre un 5%, y el Standard & Poor's un poco menos de un 5%, mientras que el Eurostock cayó casi un 2%. Y en lo que va del año, el Nasdaq es el que lleva el peor rendimiento con una caída de más de 26%, mientras que el Standard & Poor's hoy martes está cayendo en el acumulado del año un 20%, lo que lo hace entrar en territorio bajista. Las caídas en las tecnológicas ya sabemos por qué se producen. Al haber mayores probabilidades de alza de tasa, quizás hasta de 100 puntos en la reunión de mañana miércoles, lo más probable es que sean 75, pero podrían incluso ser 100, es que las empresas que se ven más perjudicadas son las que descuentan sus beneficios a más largo plazo. En este caso, las tecnológicas son un muy buen ejemplo de ello. También estamos viendo que en el mercado de los bonos está resintiendo todo este temor, y vemos que están casi del 4%, un nivel realmente impensado. Pensemos que hace un año atrás las tasas de interés estaban más bien cerca del 0,20%, o sea, las subidas realmente han sido espectaculares. Pero como decíamos, la inflación no ha sido el único dato malo de la semana pasada, sino que también lo fueron las ventas de minoristas, que si bien cumplieron las expectativas del mercado, fueron más bajas que las de julio, si no consideramos los automóviles. Es decir, el consumidor norteamericano ya está sintiendo los coletazos de la inflación, de ese menor poder adquisitivo, que se refleja en última instancia en menores ventas también del mundo retail. Y en lo que se refiere al crecimiento mundial, hemos dicho que China, que jugó un rol muy importante en estos últimos años para apuntar al crecimiento a nivel global, vemos que está bastante estancado su sector inmobiliario, bastante cuestionado, y esto también se ha reflejado en la caída tanto de las materias primas como en los fletes marítimos, como también lo recalcó la semana pasada el CEO de FedEx, cuando sus acciones cayeron un 22%, y destacó su visión respecto del complicado futuro de la economía global por diferentes aspectos que, en cierta forma, también lo hemos venido comentando. Este es el escenario con que se enfrenta mañana Jerome Powell y la Fed, y que no difiere mucho de lo que se habló el 26 de agosto del mes pasado en Jackson Hole, es decir, una inflación que está descontrolada, y que la Fed dice que para solucionar esto, por un lado tiene que crecer la economía por debajo de su potencial, pero también, por otro lado, es necesario un deterioro del mercado laboral, porque sabemos que la inflación donde más se afecta es por la subida justamente de los salarios, y es por eso que Jerome Powell está haciendo hincapié en este punto. Poco se habla de la responsabilidad que tienen los bancos centrales en haber generado este contexto inflacionario, pero, de todas formas, eso ya es harina de otro costal, y lo importante es que estamos viendo una inflación desatada, un crecimiento muy bajo, y eso es lo que tiene en este momento a la Fed un poco frente a la espada y la pared. A nivel técnico de Standard & Poor's, hemos visto que no pudo sostenerse sobre la media de los 50 días, hoy hemos visto caída de más del 1,5% en algunos índices, y los 3.800 puntos van a ser el nivel técnico que nos va a decir si es que vamos a ir a los mínimos del año, 3.636 o vamos a ir nuevamente a esa banda lateral hasta los 4.000 puntos. Va a ser importante lo que pase con la Fed mañana, creemos que no va a ser tan duro y que probablemente va a ir al 0,75, a esos 75 puntos base, pero lo que, de todas formas, los mercados van a tener que afrontar serán la publicación de los resultados del tercer trimestre y con esto las perspectivas económicas que se puedan derivar. Este finalmente puede ser el catalizador para llevar los mercados a mínimo si no se cumplen las expectativas, pensando que la Fed no será quien los lleva a mínimo porque sabe que también el riesgo es muy alto, como fue en el caso Lehman. No quiere vivir nuevamente lo que pasó hace 14 años, también un mes de septiembre y ha sacado a la conclusión que es mejor evitar una caída a reconstruir lo que se ha quebrado. Por eso es que pensamos que las bolsas pueden sentirse menos presionadas por el lado de la Fed, pero de todas formas, de los resultados empresariales van a tener que afrontar. Esta semana todo va a depender prácticamente de lo que pase mañana con la Fed y pensamos en una semana de poca tranquilidad. En realidad pensamos que los mercados debieran seguir bajista a no ser que las probabilidades de menores alzas de tasa se materialicen en el dot plot, pero finalmente estamos en medio de una tendencia bajista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!